Colombia, muy buenas noches, son las 11, 8 minutos del día miércoles 18 de agosto de 2021 están con nosotros las representantes de Colocuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas han sido previamente rezadas y certificadas por Icontec. Buscamos al multi afortunado número 107, ese colombiano que quiere hacer su sueño realidad jugando Baloto y Revancha. Este año ya van tres ganadores, conviértete en el próximo multimillonario con los 28.900 millones que te entrega Baloto y los 5.900 millones que te da Revancha. Comenzamos con el sorteo de Baloto, donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí está la primera balota, la número 15, 1-5, segunda balota la número 8, 0-8, tercera balota la número 31, 3-1, cuarta balota la número 38, 3-8, quinta balota la número 12, 1-2 y aquí está la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 14, 1-4. Mucha atención para el sorteo de Revancha, las primeras cinco balotas son... 6, 0-6, 9, 0-9, 19, 1-9, 39, 3-9, 37, 3-7 y aquí tenemos la super balota que entrega este gran acumulado, la número 15, 1-5. Felicidades a todos nuestros ganadores, juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.